Muy buenas a todos, bienvenidos al grupo informático y os vamos a enseñar dos formas para que podáis traducir en tiempo real más o menos en tiempo real, pues cualquier texto que tengáis en inglés. Yo he cogido ahí una ficha de mi hija de inglés como veis y vamos a ver si la podemos traducir. La primera forma es con un traductor, con el traductor de Google lo que tenemos que hacer es, bueno pues lo podemos escribir, pero bueno es más lioso escribirlo, entonces simplemente nos vamos a ir aquí a cámara pulsamos en cámara y una vez que estamos en cámara, pues como veis ya lo traduce en tiempo real, dependiendo como nos movamos lo traduce mejor, lo traduce peor, como veis en este sentido, bueno pues está un poquito limitado lo que es aquí después tenemos otra forma que es menos tiempo real, quiero decir, pero nos puede servir también que es la de escanear esta opción que tenemos aquí en medio, pulsamos en escanear, simplemente hacemos una foto, le escanea las palabras y le decimos de esta manera, poniéndolo así, las que queremos que nos escanee. Una vez que se lo decimos vamos a ponerlo bien, así, le decimos las que nos esquivamos que nos escanee y entonces pues como veis ya lo ha traducido, el what, bueno lo ha traducido muy bien porque bueno estaba escrito y demás, pero bueno cómo se llama tu madre, quién, cuándo, qué, por qué, bueno pues lo ha traducido bastante, bastante bien esa es la primera manera. La segunda manera es teniendo un teléfono donde tengamos Google Lens instalado donde nos lo tengamos ya preinstalado. Google Lens también nos sirve para traducir abrimos Google Lens, en este caso está aquí para pulsar y como veis tiene aquí un icono que pone pues el mismo símbolo que el traductor de Google, bueno pues le damos y automáticamente ya en tiempo real pues nos empieza a traducir, como veis ya está traduciendo en tiempo real, aunque también tenemos la opción de pulsamos y que nos vaya al traductor que hemos puesto antes, veis ya nos lo traduce en el traductor de la misma manera que hemos visto antes, pero si no pues lo tenemos en tiempo real aquí en lo que es el propio Google Lens, veis, ahí está, ya lo tiene traducido y es bueno, una forma pues más eficaz, puede ser más eficaz que el propio traductor a la hora de traducir en tiempo real en ese momento en el que necesitamos, oye pues nos vamos a un hotel, nos vamos a un hotel que no sabemos inglés, bueno, no sabemos cualquier idioma y nos lo traduce en el momento la carta, ¿no? Pues esto nos viene muy bien este Google Lens. Estas son las dos formas que hay para traducir en tiempo real pues cualquier cosa que necesitemos en ese momento de inglés, de cualquier otro idioma, puesto que tienen pues infinidad de idiomas. Así que ya sabes, ¿dónde tenemos contado? Pues en el grupo informático, algo fácil, sencillo, pero que nos puede servir para el día a día si necesitamos salir de viaje, si nos vamos, bueno pues esto nos viene muy muy bien, porque aquí la tecnología la contamos para todos.